¿Qué tal? Saludos y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición hablamos de los elementos de la comunicación, de los elementos que intervienen en todo acto comunicativo o en toda situación comunicativa. Los dos primeros elementos son el emisor y el receptor. En toda situación comunicativa intervienen siempre un emisor y un receptor, al menos. Puede haber más, evidentemente. Es decir, alguien interesado en emitir o enunciar un mensaje, que será el emisor, y alguien que recibe ese mensaje, que será el receptor. El tercer elemento del acto de comunicación es el mensaje. El mensaje es aquello que el emisor transmite al receptor, las palabras u otros signos que un emisor dice o dirige a un receptor. Puede ser un saludo, un ruego, una pregunta, un deseo, una queja, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto elemento es el canal. El canal es el conducto físico por el que circula el mensaje. Puede ser el aire, en la mayoría de los casos, las ondas electromagnéticas o de radiofrecuencia de la radio, la televisión o los teléfonos móviles, un cable, un cable eléctrico o electrónico, un papel, un papiro, una tabla de madera o de arcilla, la pantalla digital de un ordenador o teléfono móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente que en todos ellos intervienen dos sentidos esenciales, el sentido de la vista y el sentido del oído. Finalmente, el sexto elemento es el código. El código es el sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un mensaje. Si pensamos en sistemas lingüísticos, cada lengua, cada idioma del mundo es un código, con sus normas y sus reglas. Vamos a ver ahora un ejemplo de un acto comunicativo en el que señalaremos todos los elementos que hemos comentado. Pensemos en la siguiente situación. Una persona se despide de otra haciendo un gesto con la mano en la estación de tren. Ese gesto será el que culturalmente entendemos como el de despedida. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona que hace el gesto de despedida desde el andén. ¿Quién es el receptor? El receptor es el viajero que se marcha y que observa a la otra persona que le hace el gesto de despedida. Por supuesto, esa persona también le hará el mismo gesto al emisor. La comunicación es un fenómeno de retroalimentación, de ida y vuelta. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que está implícito en el gesto es adiós, hasta la vista, hasta pronto, nos vemos la semana que viene, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el canal? El mensaje contenido en el gesto lo percibimos por el sentido de la vista y se transmite a través del aire, por supuesto, con la participación de las ondas de luz. ¿Cuál es el código? El código, en este caso, es el lenguaje no verbal o el lenguaje gestual, el gesto de despedirse con la mano, decir adiós, hasta luego, etcétera. Ese gesto es universal o casi universal, pertenece a muchas culturas, es decir, todo el mundo lo entiende y lo ha empleado alguna vez. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la situación en que el emisor y el receptor se encuentran. En este caso, el contexto es la estación de tren en el momento en que una persona va a partir de viaje. Se ha subido al vagón, que le corresponde, y en el andén se queda la otra persona que ha ido a despedirla y a acompañarla. Y esto es todo. En mi página web se puede acceder a videoexposiciones y videotutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si el universo y el COVID-19 lo permiten, nos vemos en una próxima cita.